Hola, mi nombre es Lucia Cortés y quiero contarles lo que a mí me sucedió, en el año de 1988 para Navidad mi única hija se fue para mi país a pasar las Navidades al lado de mi familia, quedando de regresar en los primeros días de febrero, yo hablaba con ella y con mi familia cada semana, pues en ese entonces no había la facilidad de hoy en día para llamar. Y en realidad era bastante caro. Una noche en sueños me encontré en mi casa con mi mamá, mi hija y toda mi familia, pero todos estaban vestidos de negro. Yo pregunté que por qué estaban vestidos de negro. Mi mamá me respondió que era que Carlitos, mi sobrino, se había muerto. Yo dije que no, que eso era imposible, que él estaba muy joven, que él no se podía morir. Mi mamá me dijo que en ese momento iban para el velorio en la casa de mi hermano. Cuando llegamos al velorio en la casa de mi hermano todo mundo desapareció y me quedé yo sola con el muerto, mi sobrino, estaba yo mirándolo cuando él se sentó en la caja y levantó la mano y me señaló a dos muchachos que en ese momento pasaban por Alf, y me dijo, mirenlos bien porque ellos fueron los que me mataron. Yo miré a los muchachos, que no conocía, y nunca se me olvidaron sus caras a pesar del tiempo que ha pasado. Yo miré a los muchachos, que no conocía, y nunca se me olvidaron sus caras a pesar del tiempo que ha pasado. Al otro día o ese mismo día desperté pensando en el sueño, pero me fui a trabajar y todo día era pensando en el sueño. Pasaron los días y el viernes llamé a mi mamá y le dije porque mi hija no se había venido todavía. Mi mamá me respondió que era que el novio de mi hija estaba en la casa, porque había ido de New York y le iba a celebrar el cumpleaños con toda la familia. Yo me quedé sorprendida pues no sabía que el novio de mi hija estuviera con ella. En fin seguimos conversando de todo y yo pregunté por Carlitos, ella me respondió que le estaba bien. Yo nunca le comenté a nadie de mi familia lo que había soñado. Pero cuando yo hablaba con mi mamá la sentí triste, y le dije que por qué la sentía tan triste. Que me dijera que le había pasado, ella respondió que no, que todo estaba bien, que se sentía triste porque pronto ya mi hija se venía y ella se quedaba solita. Yo le dije que no, que para eso estaba Carlitos con ella. De pronto ella se puso a llorar y no podía ni hablar y yo preguntaba qué pasó, y al fin ella me dijo que era que habían matado a Carlitos, mi sobrino. Yo ahí mismo me acordé del sueño y ahí mismo le conté a mi mamá lo que yo había soñado y mi mamá me dijo que ese mismo día de mi sueño lo habían matado. Y yo pregunté que si sabían quién lo había matado y mi mamá me dijo que no sabían quién lo había matado, que la policía estaba investigando. Pero en mi país Colombia la policía no investiga sino cuando matan un rico y total yo creí que nunca se iba a saber quién lo había matado. A él lo mataron el día 6 de febrero de 1989. Pasaron los meses y yo siempre recordaba lo que mi sobrino me había dicho en sueños de quienes lo había matado. En fin al cabo de nueve meses la policía llegó a donde mi mamá y le dijo que ya habían capturado a las personas que habían matado a mi sobrino. Mi mamá me llamó y me contó que ya habían capturado a los asesinos de mi sobrino y que ella tenía el recorte del periódico y me lo iba a mandar para que los viera. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver la foto? Eran los mismos muchachos que mi sobrino en sueños me había mostrado. ¿Cuál no sería mi доs najvi 11 minutos? ¿Cuál no sería mi izquierda? ¿Cuál no sería su app iddo? ¿Cuál no sería su nivel? ¿Cuál no eres mi